Dados, un rey moribundo, un plan para asesinarle y mucho más. Esto es Indie Bacon y hoy le damos un vistazo rápido a Armelo. Armelo es un juego de mesa para ordenador en el que podremos escoger entre diferentes personajes con habilidades propias y diferentes maneras de alzarnos con la victoria. El videojuego, que está creado por League of Geeks y logró una muy buena financiación a través de Kickstarter, presentó un argumento relativamente simple. El rey ha sido preso de una enfermedad, que poco a poco lo está matando, pero los diferentes clanes del reino, todos ellos animales, lobos, osos, ratas, han preparado a sus campeones para tratar de eliminarlo y alzarse con la corona. Como decía antes, cada héroe tiene una personalidad propia y unas habilidades especiales que le ayudarán a alzarse con la victoria. Cada clan está enfocado en ciertas maneras de luchar. Por ejemplo, el clan de los lobos son mejores en el combate directo, mientras que los osos tienen un mayor control sobre la magia. Esta personalización aumenta a medida que obtenemos amuletos al vencer el juego y que nos dan pequeños bonos para futuras partidas. Armelo presenta cuatro maneras diferentes de conseguir la victoria. La primera y más sencilla es por combate. Para lograrlo, deberemos armarnos hasta los dientes y buscar el mejor momento para luchar contra el rey y matarlo. Sobre el sistema de combate hay que señalar que se hace tirando dados, pero tendremos cierto control sobre el resultado usando objetos y armas que aportan beneficio a estas tiradas. Otra manera de vencer es mediante la mecánica del prestigio, que se obtiene completando misiones o venciendo a héroes rivales. Este valor representa lo aceptado que es nuestro héroe por el pueblo para hacerse con la corona. Además, también aporta un beneficio durante la partida al poder afectar las decisiones que cada día toma el rey. La tercera manera de ganar es recolectando cuatro piedras mágicas. Estas piedras aparecen de manera aleatoria por el mapa, pero también se pueden obtener completando algunas misiones. Por último, tenemos la cuarta forma de alzarnos con la victoria, quizás la más compleja, y que recibe el nombre de victoria por corrupción. Para lograrla, deberemos tener un valor mayor de corrupción que el que tiene el rey en el momento de matarlo. Hay varias maneras de obtener y aumentar nuestro valor de corrupción. Por ejemplo, durante la etapa de noche aparecen espectros que pueden aumentar nuestra puntuación. Pero cuidado, cada amanecer perderemos un punto de vida si tenemos entre 1 y 4 puntos de corrupción. Armelo presenta muchas mecánicas para hacer que cada partida sea única. Valiéndose de un mapa generado de manera aleatoria y con múltiples casillas con reglas especiales, hace que la estrategia de una partida no nos sirva para la siguiente. Por otro lado, el juego también incluye una mecánica de cartas, presentando tres mazos diferentes con los que los héroes se pueden reforzar. Tenemos un mazo enfocado al combate directo, donde encontramos armas y armaduras con diferentes ventajas. También tendremos otro repleto de hechizos que afectan tanto al combate como al propio tablero de juego. Y por último, tenemos un mazo de política, con el que tendremos acceso a diversas trampas y estratagemas políticas para ralentizar a nuestros rivales. También en estas cartas encontramos diferentes compañeros que nos darán pequeñas ventajas en ciertas situaciones. Aparte de ser un juego muy entretenido, cuenta con dos aspectos que me han sorprendido gratamente. Por un lado está la ambientación, el mundo que han construido, que me parece genial, lleno de fantasía y con detalles muy cuidados. Y por otro lado está la banda sonora que acompaña la partida, que desde mi punto de vista ayuda aún más a sumergernos en este mundo tan especial que es armelo. La única pega que le pondría al juego, y ojo es una pega entre comillas, es la rejugabilidad. Si bien es cierto que es muy difícil que dos partidas sean exactamente iguales por cómo se crea el mapa, por la incorporación de los tres mazos de cartas y sobre todo por el sistema de combate basado en dados, sí es cierto que las partidas pueden resultar parecidas. No es un problema importante ya que no resta diversión al juego y creo que es algo que podrían arreglar con alguna expansión que creas en nuevos mapas o en la inclusión de nuevos clanes. En conclusión, Armelo es muy recomendable para todos aquellos que les gusten los juegos de mesa y no tengan muchos problemas con los sistemas de combate basados en el azar. Desde luego ha sido una muy buena sorpresa. Y este ha sido el vistazo rápido a Armelo. Como siempre, esto es Indie Bacon y si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete si quieres estar al tanto de las novedades del canal y sigue jugando. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete si te ha gustado el canal!